te veo viejo entonces esto es una receta que ustedes me lo van a agradecer si la hacen esto lo que le llamamos como dice mucho la la viágara natural quiere funcionar a te este a te este e como se dice vamos a ponerlo como una receta hasta esta receta que son ajo jengibre y limón y me lo vas a agradecer te lo digo sinceramente que si